hola hola bienvenido a mi canal una vez más suscríbanse y activen la campanita la lave con limón ustedes la pueden lavar con limón o con vinagre vamos a lavar la batallita procedería para tomarla con pimienta agua en polvo un poquito de este sazonador boya un poquito de sazón goya un poquito de orégano y lo dejé aproximadamente unos 15 minutos y la harina estoy utilizando harina blanca la harina blanca la tatané solamente con un poquito de ajo un poquito de adobo de la tata roja y eso fue todo luego un parito un aceite de caliente para que estés bien caliente entre el aceite de la harina cuando la harina tenga la reproducción cuando esté creyendo para que esté bien conocido le va a dejar el fuego aproximadamente por unos 5 minutos a poco media y aquí es como será aquí es mi ayudante mi ayudante mi ayudante mi ayudante mi ayudante y él anda aquí colaborando miren como va a quedar así es como va quedando una vez le ponen gas y como va a probar si mediano y queso para que se coloquen gas o de saldo como pueden utilizar si me gustan como peroncivita y como peroncivita lo ponen ajar de todos como palimitama para que lo venga Estaba haciendo mucho el aceite, así que otra vez, no olvides de nada, esto es un tema o algo rápido, o algo muy calentado, y hasta que la he simulado, ya sea con palma frita, todos ponen, tortillas, polvos y se ve, en nada, ya se ponen por di pras, y a, así que ya queda una vez, le voy a tirar la penyente, ya se puede ver, para seguir, con el servicio de aire, y un poco más, un poco más, gracias por di pras y para mi cara, a mi cara, y se va a ser, y se va a hacer, y se va a hacer, ya se va a hacer, ya se va a hacer, para que se va a hacer, ya 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 se va a hacer, ¡Suscríbete!